En la pampa del Caldén, de Nervi y del Bardino hoy abrazo a la audiencia del payador argentino en esta pampa tan linda estos versos le entrelazo abrazando a los amigos de esta música al paso me pedís el cielo, te traigo una estrella me pedís el mundo y lo pongo a tus pies pero no me pidas que de vos me olvide esto es imposible, no lo puedo hacer pero no me pidas que de vos me olvide esto es imposible, no lo puedo hacer quisieran mis manos hundirse en tu pelo quisieran mis labios recorrer tu piel y aunque tú me marques sectores prohibidos voy a entrar en ellos a beber tu piel y aunque tú me marques sectores prohibidos voy a entrar en ellos a beber tu piel que tarde esa tarde cuando me miraste ni te imaginabas lo que yo sentí y cuando creía que estaba de vuelta por una mirada comencé a vivir y cuando creía que estaba de vuelta por una mirada comencé a vivir conmigo, no lo puedo hacer Cuando llegue el día de unir nuestros labios Si en el primer beso pues nada sentís Miénteme un ratito, dime que me quieres No mates de golpe lo que vive en mí Miénteme un ratito, dime que me quieres No mates de golpe lo que vive en mí Si por el contrario te has enamorado No te olvides nunca que yo soy cantor Que bebe de día la copa de sueños Y derrama en noches la copa de amor Que bebe de día la copa de sueños Y derrama en noches la copa de amor Que tarde esa tarde cuando me miraste Y te imaginabas lo que yo sentí Y cuando creía que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir Y cuando creía que estaba de vuelta Por una mirada comencé a vivir Y cuando creía que estaba de vuelta Y cuando creía que estaba deUR Deus Que soy altita, cierto Y cuando creía que estaba de vuelta Flos de montaña Guadalupe ¡Escap kos scratching o algo bien! Y cuando creía que estaba de vuelta Gracias por ver el video.